buenos días buenos días buenas tardes buenas noches mi raza aquí vamos a recibir las primeras paletas como lo prometí desde ahí va llegando el camión ahí tenemos ya unos clientes que vienen aquí a recibir las primeras paletas del primer viaje si podemos trabajar aquí en este si no no hay problemas les voy a dar un número de teléfono ahí está llegando el camioncito un número de teléfono para que vengan y escojan sus paletas aquí en Brembo california ahí están las primeras paletas que acaban de llegar aquí con el amigo alejandro aquí van llegando desde los ángeles vamos a empezar a bajar las paletas ahí está la primera que se lleva el señor don marcos la primera la primera vendida aquí empezamos a vender las paletas buenas tardes a todos ahí estamos doña mari doña mari aquí llevándose la primer paleta quiere arrimarla al carro don marcos sale pues ahí estamos aquí llevan la segunda segunda paleta aquí llega además que chublada de paletas esto es lo que lleva aquí el amigazo hasta estar en california la segunda paleta se ve muy buena esta paleta mira más 850 dólares están saliendo las paletas allí gracias por la compra ahorita se va a animar por otra ahí con la navajita andale ahí tenemos las paletas disponibles ahí están las paletas de los que nos acaban de llegar aquí están disponibles seis todavía a ver si se animan con otras amigo marcos y el amigo no sé cómo se llama listo aquí el señor don marco lleva su segunda paleta el día de hoy miren más que bonitos pales lleva dos pales aquí vienen varilladitas misteaditas de todo ahí cargando lleva dos paletas el señor don marcos aquí el amigo valentín ya lleva una se va a animar por la otra a ver si se anima aquí el amigo valentín por la otra pues ahí está echando ojitos y se anima por otra más ahí estamos quedan cinco paletas las que nos acaban de llegar vamos a seguir promocionando así nomás que bonita mercancía vienen taladritos viene de todo un poco baterías viene un serrucho de 60 trae la pila ahí vamos a aprovechar para mandar los saludos aquí el amigo valentín que vino desde el estado en california el amigo marcos que vino desde ¿cómo se llama don marcos? ¿don marcos? ¿de dónde viene? de Richmond de Richmond y desde el estado del amigo valentín aquí vamos a querer mandarle un saludazo a Fernando Lemus un saludo a Doña Juana de de La Sánchez en Tijuana a Yadira Cervantes desde Tijuana un saludazo para Fernando Lemus y a Doña Juana también a a Pérez a Lupe Flores a Moisés desde Panamá un saludazo a Chiricano Capaz desde Panamá un saludo también aquí con amigos Mireles Diego desde Argentina el Chamoy José Melgoza Montserrat desde Tijuana y a Fernando su esposo Javier González a Don Marcos un saludazo otra vez más a Víctor Gurrola a Tajerés Zacatecas Gurrola es el saludo ese es su apellido Don Crispín Guzmán y a Leo su hijo el amigo Jonathan y a mi sobrina Daniela que ve en el canal ahí estamos aquí a ver si se anima por otra paletita aquí el amigo a ver si se anima con otra ya lleva una ahí estamos un saludazo para todos los que están dándole apoyo al canal miren aquí el amigo Valentino se animó por la segunda paleta que tal les gustó esta paleta amigo está bien perfecto bien sortidita bien sortidita si le lleva buen precio muchísimas gracias ahí lleva su tiene sus taladritos cargadores ahí está echando más cargadores baterías un asador aquí el amigo Valentino está cargando su segunda paleta miren nomás que chuladas de pales una maquinita de sacarte aspiradoras aquí está una vacuum igualmente un radio miren un radio de batería amigo Valentino don Marcos muchísimas gracias se llevan sus dos paletitas cada uno pues arrancamos vendiendo paletitas esperemos no no haya problemas con la manager quedan cuatro paletitas hoy es martes vamos a seguir anunciarlas ahorita y van a venir otras personas les voy a dar un número de teléfono en el otro viaje antes del otro viaje para que se comuniquen conmigo para el que quiera una paletita o dos cuatro paletitas nos quedan ahorita las vamos a promocionar ahorita vienen otras dos o tres personas a ver se las llevan de una vez bien cargadito va aquí ahora si no no va a poder ni ver con el espejo oiga ahí está las primeras ventas de palet no le cabe nada ni un alfiler al carro bueno pues nos llegaron las primeras paletitas a la venta nos quedan cuatro así que hay dos o tres personas solamente para no tener problemas pero vamos a darles un número de teléfono en el próximo viaje para que estén aquí tengan contacto para que vengan por sus paletitas estas son de las paletitas cuatro que nos quedaron ahorita aquí estábamos atendiendo a las personas que vinieron al amigo de Stactum California en Richmond que vinieron por sus dos pales cada uno pues vamos a empezar a vender ya pales si Dios quiere todas son diferentes todas llegan diferentes siempre lo más soldado de mercancía viene revueltito de todo como aquí viene un serrucho una atornilladora para el Sheer Rock un Jigso ándale que le vaya muy bien ahí va el amigo bien cargadito hasta el Stactum California lleva sus dos pales si lleva hasta amarradita la camioneta y anímense a comprar sus pales vamos a empezar a vender aquí Bremboot California pueden mandar ahí les voy a dar un número empiezo a agarrar un teléfono para dar un número un número solamente para este trabajo primeramente Dios muy pronto les doy el número miren más que bonitas herramientas vienen aquí cargadores baterías estas son de las cuatro que nos quedan disponibles allá dejamos dos en aquel lado sale pues señores muchísimas gracias por el apoyo al canal empezamos a vender pales señores saludo gracias por el apoyo que le están dando al canal del Mireles de las pales ahí va creciendo mil ciento noventa y un suscriptor tenemos mil ciento noventa y uno hay que llegarle a mil doscientos señores y vamos por los dos mil mil ciento noventa y un suscriptor ahí va el amigo para estar bien cargado señores y señoras ahí vamos a dejar este videito para para seguir publicando estas pales y esperar esperar que llegue tengo otras dos personas que van a venir a ver si les gustan estas paletas para que se las lleven de una vez gracias por su apoyo al canal y puro para adelante ya les mandamos saludos a todos los suscriptores ahí estamos en contacto su amigo el Mireles de las pales